Leonardo, un partido complicado el día de hoy Sí, sí, creo que más complicado fue que, bueno, un equipo que entregó todo también que sabía a qué rival estaba enfrentando nos taparon por momentos espacios, pero con paciencia, con tranquilidad llegó el gol y bueno, a veces ganar 1-0 también vale y más que eso, contento por los tres puntos Hay que practicar un poquito más en la definición, ¿no? porque Alianza Universidad es un equipo que genera bastante pero le falta por ahí todavía concretar las ocasiones que tiene Siempre hay que mejorar en todo, hay que mejorar en defensa, en la mitad, adelante no solo la definición, un equipo que ha hecho cuatro goles en dos partidos no le puedes criticar la definición, solo que, bueno, a veces no se dan las cosas pero nada, ganamos 1-0 y nos vamos contentos por eso Leonardo, comienza bien el año, dos partidos, tres goles Sí, independiente de eso, creo que los seis puntos que tenemos y que nos tienen ahí peleando, este año sabemos que es un torneo que va a ser difícil y creo que sumar seis puntos en las primeras dos fechas nos va a ayudar para seguir agarrando confianza Ahora, pensar rápido ya en el próximo partido, ¿no? Hay que darle vuelta a la página esto rápido porque el torneo es corto Sí, sí, es corto y como te digo, siempre sumar es bueno así que vamos a prepararnos para jugar contra San Martín un rival que es fuerte, local, que corre entonces tenemos que estar bien preparados para eso ¿Se están dando las cosas a las que ustedes se propusieron antes de que empiece el campeonato? No, se están dando los resultados pero esto recién está empezando y como equipo tenemos que mejorar individualmente también y no solo nosotros, todos los equipos recién esto está comenzando ahora lo más difícil es mantenerlo y para eso le vamos a apuntar a mantener este ritmo ¡Gracias!